Cada viernes integrantes de la Asociación Fábrica de Sonrisas llevan un momento de alegría a los pacientes de pediatría del ICCS y este día lo compartieron ante nuestras cámaras. Un grupo de voluntarios de la Asociación Fábrica de Sonrisas compartieron con niños del área de pediatría del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS de la Zona 6. La finalidad es llevar un momento de alegría a los pacientes internados y a los menores que acuden a la consulta externa. Básicamente se trae convivencia, los representantes del ICCS traen materiales para que ellos dibujen, para que ellos pinten, nosotros traemos juegos, interactuamos con ellos en sala de espera. En algunas ocasiones nos permiten pasar a las salas de encamamiento, en este caso nos mantuvimos más que todo aquí en sala de espera y conviviendo con los chicos, con los padres de familia, nos comentaban los padres de que muchas veces por el hecho de estar en espera los chicos se ponen muy ansiosos, muy inquietos, a veces se angustian un poquito. Entonces nuestro apoyo es un poquito como calmarlos, ponerles un buen ánimo y que a la hora que les toque pasar con el doctor pues ya vayan con una buena actitud, vayan sin miedo, sin tensiones y totalmente relajados para ser atendidos. Kimberly Solís, trabajadora del ICCS, comentó que es una forma de apoyar a los niños que afrontan problemas de salud ya que cada viernes son esperados por los pacientes. Es un voluntariado muy bonito, la verdad es que te da más, recibe más de lo que das y pues aprendes mucho, aprendes mucho de muchas circunstancias, compartes mucho con la gente, la verdad te da más de lo que recibes. Las actividades que realizan los integrantes de Fábrica de Sonrisas con los pequeños son bailar, cantar, pintar, entre otras.